Hola mis rubores, me llamo Katia, tengo 30 años y soy de Galicia. Soy nuevo en este modelo de maquillaje youtube. Y bueno, aprenderemos juntas a maquillarnos porque tampoco tengo mucha idea. La verdad soy más bien artista de pincel fino, de hacer cuadros y estas cosas. Soy una persona alegre, soy una persona que mide un metro cincuenta, peso cincuenta y seis kilos, aunque hace unos años pesaba ciento treinta kilos. Ya os contaré cómo hice y cómo, por qué y todo. Me gustaría que me siguierais, que suscribierais, que me propusierais algún reto que otro. Que hacer con mis amigas, que si queréis invito a alguna amiga mía para ver alguna juguerrata que otras hablaremos. Pero sobre todo es pasar un canal de maquillaje, de belleza, de pasarlo bien, de historias, de experiencias. Algún viaje que otro que volveré a hacer, no os preocupéis. Y con mejor cámara, evidentemente, grabamos con el móvil, hacer tantos vídeos que subí antes que este. No teníamos pensado subirlo de esta manera. Entonces mi mejor amiga y yo grabamos diferentes, un árabo bien, el otro árabo en versión normal. Entonces llega un punto que se ve un poco el descuadre. Pero bueno, espero que lo entendáis y que os suscribáis, lo repito. Suscribíos, 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 porque es gratis. Nadie os cobra por ello. Y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Sobre todo, muchas gracias, lo repito. Un besito muy grande desde Roma, con amor. Bye. Un besito muy grande desde Roma. .